La Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, adelantó una nueva y contundente actividad operacional que permitió desmantelar a un grupo delincuencial denominado Las Ovejas, que venían afectando la tranquilidad y convivencia ciudadana en los municipios de Oporapa y Pitalito, en el departamento de Luila, con diferentes actividades ilícitas como hurto, venta de estupefacientes, pero lo más grave, el uso de menores para la comisión de delitos. Durante 10 meses de investigación, se logró identificar a una mujer con el alias de Karina, quien instrumentalizó a sus cuatro hijos desde niños para hurtar elementos y vender sustancias alucinógenas. Más de 30 denuncias ciudadanas sirvieron de insumos a los investigadores criminales de la línea de protección a la infancia y adolescencia para materializar 10 diligencias de registro y allanamiento que dieron como resultado la captura de 10 personas y la aprehensión de seis menores de edad. Los miembros de este grupo delincuencial deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, receptación, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos. En lo corrido de este año, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección, en la línea de protección a la infancia y adolescencia, han restablecido derechos de más de 7 mil niños, niñas y adolescentes en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Policía Nacional invita a la comunidad en general a denunciar cualquier acción que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la línea de atención de emergencias 123 y al 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.